Hola guapuras Y bienvenidos A otro video mas Porque siempre tengo como la mente Un vlog mas Porque ya estas acostumbrado a saludar en mis vlogs Aunque a veces ni saludas porque siempre es de malas El video de hoy Se va a Tratar de De ti, de ti Daniel Mesa Esto va a ser las 50 cosas A ver dejame en mi no Si porque siempre te quieres ver Por que no te trosteo No me trosteas pero bien que me tienes aqui 50 cosas sobre mi 50 No pues ni vas a llegar a los 10 Daniel Te puedo apostar que yo sea mas cosas de ti Que lo que sabes tu de ti Oh yo tengo 10 cosas de ti en mi teléfono Ok 50 cosas sobre mi Mi nombre es Daniel Cumplo el 7 de julio No No se ni cuando cumpla Cumplo el 6 de julio Para que me quiera regalar regalos Este nací en un hospital Soy cancer Color negro Que? Me gusta Y soy color negro Ahí van dos Era adicto a la coca ya no Coca cola Coca cola Soy atractivo Soy famoso en youtube ¿Cuántos llevas ni sabes? Soy famoso Me creen que soy famoso Ay ok Me gusta perrear Lo vas a decir las cosas Mira la cámara Tengo papá y mamá Porque lo vas a pum 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 Como comida Tomo agua Y spray Vivo en una casa Manejo un carro Me baño en el baño ¿Cuántos van? Tengo una esposa Fastidiosa Vivo en Dallas, Texas Nací en Juárez Me gusta el cheesecake Me gustan los chiles rellenos Me gustan las enchiladas de Ashley Eres bien enojón Soy bien enojón Soy bien Bromista Soy bien bromista Soy amigable Soy mamón Este No me gusta que me manden Eso tampoco a mí ¿A quién? Tengo ojos cafeses Yo me corto el pelo solo La barra me la dejo crecer Porque me esconde mis cachetotes Y la papada también Y la papada también ¿Por qué no dejas crecer la barra tú pues? Porque yo no tengo tanta papada como tú Uso ropa Uso tenis también Yo sí me pongo calzones No como Ashley Mi apartamento Tiene cocina ¿Esa no es sobreviva? No Tengo cocina Nah, ya Di otras cosas Eso no ¿Tú nomás quieres saber cosas sobre mí? No, yo ya sé cosas de ti Me lavo los dientes Y me baño en la noche Duermo en la noche también No No Dormimos en el día Oh, nos dormimos a las 3 de la mañana 4 por ahí Dale mi teléfono Tengo teléfono Que me quieran hablar Nunca contestas números que no conoces No contesto números que no conozco Eso me lo copias Tengo YouTube Tengo Facebook Tengo Instagram Tengo Snapchat Y acabo de leer mi Twitter Nunca he usado Twitter Es apenas la primera vez que he usado Twitter Ya no sé ni cuántos van Pues a ver, vamos a ver cuántos dices Viví en Nuevo México Viví en Nuevo México por un año Viví en El Paso por otro año No, El Paso fueron dos Me moví de Juárez cuando tenía como 6, 7 años Por ahí Fui a la primaria en México Tengo un hermano y dos hermanas Tengo primos Tengo tíos y tías Me gustan las... Oh, me gustan los chilindrinas, los chicharroneses con cueritos Qué asco Me gustan los rofles con salsa valentina Las hamburguesas en donde vayas Me gustan las hamburguesas, probar todas las hamburguesas Ashley siempre me dice ¿Por qué siempre voy a dar las hamburguesas? Es que en ningún lugar salven igual Todas salen diferentes Las hamburguesas, siempre pido hamburguesa ¿Vamos por una? Ahorita Soy más fashion que Ashley Ay, cálmate, siempre estás usando negro ¿Por qué? Es porque eso siempre está en la moda Te fuera copiado eso, Dana Si tú no te preocupes de qué ponerte en los videos ni nada Mírate A mí me da la madre todo Tengo cuenta de banco Para los que me quieran depositar el dinero Yo también tengo cuenta Fui a la escuela ¿Tienes un tatuaje? Me acabo de hacer mi primer tatuaje Tú solito Enséñales Y yo me lo hice solo y no se lo voy a enseñar Nunca has llorado en tu vida más que por Malik Me vas a llorar una vez en mi vida O varias, pero esa es la que más me dolió ¿Cuántas van? Quién sabe, pero tú sí Me voy a mejorar haciendo cejas que Ashley Sí Talento de Daniel es hacer cejas Si ya se cree Soy fotógrafo Sí Videógrafo Ah, me gustan mucho las cosas egipcias Nos gusta viajar Nos gusta viajar ¿Para qué hablas tú? Me gusta conocer gente nueva No sé qué Sonny, ¿tú te la crees? No Pero te pones bien nervioso cuando conoces a personas nuevas Pero porque piensas que ya te conocen Y tú quieres así como hacer memoria Que dónde los conocieron ¿A qué me pasa cuando alguien la saluda Que se sabe todo de ustedes Y ustedes se quedan así ¿Y ese güey quién era? A mí me pasa No, pero ahora que te saludan tus fans ¿Qué? Siempre te pasa, te pasa más seguido Me pasa más seguido Ahora que soy más famoso Oh, cuando era chico Me quebré este brazo Y luego este Eso Me quebré los dos brazos Y los patines Me gusta bailar Ya dije que me gustaba perrear Oh Soy cantante Ay En YouTube no más Calumba 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 Bueno, el apodo que te habían puesto era Caluma Pero yo de mensa le puse la B Eso es Calumba Calumba ¿Qué prefieres? Calumba 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 Hashtag Calumba Tenía dos teléfonos Ya nomás tengo uno No tengo nada de ropa Y no Si tengo ropa Pero nunca No me gusta comprarme ropa a mí Este No me gusta gastarme el dinero en mí No me gusta dormirme con calor Pero prefieres el frío Duermo del lado derecho de la cama ¿Prefieres el frío? Prefiero el frío Pues ya dije Pero ¿No te gusta dormirte con el calor? Oh Y no me gustan los días calurosos Porque Me quemo todo Se nota bastante ¿Sí? Sí Me casé a los 18 Me gradué a los 17 No es cierto Mentiroso Sí No Me gradué a los 17 Y fui por mi diploma hasta los 18 Raboso Me escupiste No es cierto Fuiste a los 19 Porque no Te graduaste a los 18 Me gusta mucho manejar Ok Yo arreglo mis propios carros Cuando puedo So eres mecánico también Soy mecánico Nunca he ido a Disneylandia Has ido a todos los estados Menos Las Vegas Y California He estado en todos los estados de Estados Unidos Pero nunca he ido a Las Vegas Ni a Los Ángeles Ni a California Ni a Nueva York O sea es California el estado Ok California Y a Nueva York Nunca he ido Esos son los 3 que tengo que ir Son los 3 que siguen Siempre Siempre en mi cumpleaños Voy para Juárez Me gustan mucho los carros Mi restaurante favorito ¿Cuál es mi restaurante favorito? No tienes Te gusta un platillo de cada lugar Yo tengo restaurante favorito Creo que ya tienes más de 50 Si me haces algo Nomás te doy una oportunidad Es todo ¿Y tú crees que es el 50? Yo creo ¿no? Ya me están saliendo De lo que me hace enojar Pinche Ashley Yo tengo hijos Tenías uno Tenía un hijo Y se falleció Es Malik Cuando estaba en la high school Quería ir a A la Air Force Pero Ashley no me hallo Y ahora estás así Como que me agradeces Que no te haya dejado ir Si Si no hubiera agarrado Otro rumbo En mi vida cañón ¿Eh? Hubiera agarrado otro rumbo En mi vida cañón De obedecer órdenes ¿Y a ti no te gustas? Este, vivo en el segundo piso De mi apartamento Bueno Oh Me gusta Scarlett Johansson Marilyn Monroe Me acordé porque la me di Ya sé Este Tengo una colección De revistas porno Y esto es verdad ¿Es porque se las vendieron Todas por cuántos? ¿5 dólares? Sí, ahí los tengo ¿Las quieres enseñar? Si quieren hacer un haul De mis revistas porno Díganme ¿Cómo está? No, después las enseñó No, las quiero enseñar Porque miren que no estás mintiendo Que no te van a creer Nada Lo que estás diciendo Por lo de Marilyn Sí De Marilyn Tengo un chingo Ok, ya no las saques todas Porque pues no vas a limpiar nada Bueno Ya Te encuentras de que Dos A rano A ti que ya es Bastante Esa es mi favorita De todos A ver en qué año Daniel eso vale una fortuna Y tú ni en cuenta Pero es lo que voy a ver Eres celoso No soy celosa ¿Por qué sí? Yo no soy celoso Ay no No Bueno No sabes cuántos fueron Pero bueno No sé cuántos fueron Tengo apuras Pero Oh Oh Yuya es tu prima Yuya es mi prima Así que Pinche prima Famosa que tengo Igual que yo Este Oh No sé cuántos Hay gancidos O A Ashley Le va a poner Los números Cuando lo dites Ah Pues sí Denle like Suscríbanse Y comenten Y compartanlo Por todo el mundo Ya se apagó No sé cuántos